¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y bienvenidos sean al cringe para... No, mal. Espero que estén súper bien el día de hoy. Por ahí hice un en vivo justo hace un rato en Instagram, por eso les digo que me sigan en Instagram, que les va a estar apareciendo de este lado, donde les decía que últimamente nos hemos estado viendo mucho porque he subido más videos, porque me encuentro como... No, no, no se dice motivada, se dice inspirada. Estoy inspirada, entonces estoy grabando y grabando cosas que yo siento que les puede gustar. Y bueno, como también les platiqué en Instagram y como les he estado, dice y dice que hay que jugar Among Us y ya hemos jugado varias partidas, ustedes y yo les doy un código especial para mis fantasmitas de Instagram y otro para los de Facebook. Entonces si quieren jugar conmigo síganme en Instagram porque por historias les doy el código más bien para que jueguen conmigo. Y en Facebook también, así que ahí se los dejo y mi TikTok también les va a estar apareciendo de este lado. Yo en todos los lugares súper contenta de estar con ustedes. Si estás viendo esto y no estás suscrito a mi canal, pues ¿qué estás esperando? Yo te sugiero que te suscribas justo ahorita. Estoy esperando. ¿Listo? Ok. Y bueno, últimamente como estoy muy traumada con Among Us, ustedes saben, desde tiempos remotos en mi canal, yo siempre les saco el lado terrorífico de todo y claro que iba a sacar la parte terrorífica de Among Us. Así que hoy les voy a platicar cosas terroríficas que han estado pasando con todo el juego de Among Us. Así que si tú juegas este videojuego, te interesa este video y ¿qué les parece si comenzamos? Ya vamos a el video. Ok, antes de empezar, a mí me gustaría platicarles un poco. ¿Ustedes saben cómo es que se originó este juego? Bueno, la verdad es que ni siquiera es nuevo, ¿no? Es como que apareció justo ahorita, ya tiene pues bastantes años. Justo, pero ahorita pues se hizo como muy famosillo. Y es por eso que hasta ahorita tuvo como un boom y todos los youtubers y todos los, pues ya, o sea, se hizo súper famoso y ahorita es el juego del momento. Entonces, bueno, este juego la verdad es que está inspirado supuestamente en una película que se dice llamar The Things o Las Cosas, donde básicamente, pues en esta película de The Things, es una película donde un grupo de astronautas viajan al espacio y unos extraterrestres se infiltran al grupo de astronautas y los van matando uno por uno. Obviamente el grupo, después de darse cuenta de que sus mismos astronautas estaban muriendo, pues se dan cuenta de esta situación y empieza la búsqueda del muy llamado y proclamado impostor, ¿ok? Así que si ustedes tienen interés en ver por qué de repente se hizo este juego, pues pueden ver la película The Things para que pues vean en qué fue inspirado y pues si se parece o no se parece. Ahora, en TikTok han estado ocurriendo cosas extrañas alrededor del juego de Among Us. Mucha gente ha reportado que ellos crean una sala privada o que entran a alguna sala esperando que entren más jugadores y hay jugadores muy extraños, ya no entra nadie más y ese jugador los va persiguiendo. Además, donde este supuesto jugador les dice su nombre real, cuando ustedes saben que es, o sea, prácticamente imposible, que sí puede ser que un conocido tuyo dé con tu usuario y demás, pero si tú te metes a una sala pública donde hay más personas, o sea, es raro que esté la gente ahí. Como que te encuentres gente conocida y te pueda como trolear de esa parte. Pero bueno, dejándoles eso al final porque les voy a dejar un TikTok de una persona que pasó algo parecido. Bueno, van a ustedes ver imágenes de fondo, como siempre, pero yo aquí les voy a platicar algo sobre un niño que era súper fan de Among Us que tenía 10 años. Un niño de 10 años llamado Daycon era un gran fan de este juego, Among Us, como todos nosotros, y él jugaba todos los días con sus amigos. Daycon jugaba con sus amigos todos los días después de clases, se desvelaban y se amanecían jugando el juego. Uno de esos días, Daycon estaba solo en casa, listo para jugar su juego, cuando de repente suena el timbre de su casa. Él salió a ver para ver quién era quien había tocado y vio que solamente había una caja ahí en su puerta. Abre la puerta, recibe la caja, y esta caja era simple, una caja negra, cuadrada, parecía que no estaba cerrada con cinta, y arriba estaba escrito Among Us. Y pues él hizo extraño porque pues él es súper fan. Entonces obviamente le ganó la curiosidad, metió la caja a su casa y se dispuso a ver qué era lo que contenía. Cuando Daycon abrió la caja con un cuchillo, se encontró lo que más amaba, porque era un CD que decía Among Us, y obviamente este CD era para que jugara el juego desde su computadora, lo cual él no podía hacerlo, solo lo podía hacer con su celular o tablet. Y él añoraba jugar desde su computadora. Entonces Daycon agarró el CD corriendo hacia su computadora, lo puso dentro de su computadora, y estaba a punto de jugar, estaba tan emocionado, que Daycon ni siquiera leyó las instrucciones que en la portada decía advertencia, ya que pues se decía Among Us, él estaba seguro que era el juego que él amaba, y que ya sabía perfectamente cómo jugar. Entonces obviamente, ni caso le hizo a las instrucciones. Cuando Daycon inicia el juego, aparece un breve video. En este video decía, este CD es el único CD del juego Among Us, y si lo recibió es porque es el elegido. Él sintiéndose importante, pensando que se lo decían porque él era muy bueno jugando, se emocionó, pero aún así no pudo evitar preguntarse, ¿Elegido yo? Pues ¿por qué elegido? Seguramente hay miles de personas que juegan igual que yo o mejor. Cuando terminó el video, Daycon se encuentra pues con el menú normal del juego, pero había algo extraño, notó que algo no estaba bien. Había algo que nunca había visto antes, ya que sí, eran los personajes ahí volando a través del espacio, pero había algo diferente. Tratando de ignorar esto, pensando que era una versión pues para la computadora, pues él comenzó a jugar. Y cuando menos se lo esperaba, la imagen de los personajes, de los astronautas, todos eran en forma humana. No tenía la típica forma de siempre. Todos estaban muertos, ensangrentados, y todos tenían el mismo corte en su cuerpo como si estuvieran marcados. Él ni siquiera lo notó al principio, fue hasta después que se dio cuenta que esa marca era un número, y era el 666. Daycon nunca había visto esto, ya que sí, en el juego se ve pues un poco gráfico, pero pues con los mismos personajes como te matan, que con una cuerda, con un cuchillo, con una pistola. Pero esta vez era algo diferente. Daycon intentó cerrar el juego y falló. No se pudo cerrar. Luego trató de quitar el juego y volvió a fallar. Asustado, llorando y todo traumado, trató de apagar la computadora. Él ya no sabía si lo que estaba viendo era la realidad o seguía haciendo el juego, porque la sangre comenzó a salir de su PC. La pantalla se puso blanca y brillante y después comenzó a ponerse roja, color sangre, y de ahí salió un personaje con ropa negra, manchada de sangre, con un cuchillo en la mano. Daycon estaba gritando, pidiendo ayuda, asustado, y este personaje que salió de la computadora, con una voz de niño, le dijo, cálmate niño, tu muerte será lenta. Lo suficientemente para que yo me divierta, así como tú te divertiste jugando a este juego. Las muertes no fueron gratis. Y bueno, fantomitas, ahora que escuchamos la versión sangrienta de Among Us, les voy a dejar lo que fue un TikTok que encontré junto con el perfil de la persona. Y si hay más partes de este caso, pues lo estaremos siguiendo. Ustedes ya saben que yo amo las cosas creepy y sobre todo de cosas que me gustan, como por ejemplo esta de Among Us. Una amiga me dijo que me uniera a su partida. Puse el código y entré. Solo había un jugador en la sala. Me di cuenta que había puesto mal el código, pero antes de salirme, ese jugador me mandó un mensaje. Yo le contesté y empezamos a hablar. En uno de sus mensajes me dijo mi nombre, así que le pregunté a mi amiga y me dijo que no era ella. Le pregunté al jugador quién era y cómo sabía mi nombre. Y no me quiso decir. Me salí de esa partida y creí yo una nueva, pero se unió el jugador que no conocía y no mandó este mensaje. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. A lo mejor fue un poquito más cortito, pero pues está padre porque ahora todos estamos jugando Among Us. Y era obvio que María Josecita iba a sacar la parte extraña de todo esto. Los quiero muchísimo. Recuerden que sus saludos van hasta el final. No olviden suscribirse antes de que se vayan. Y pues seguirme en mis redes para que juguemos juntos. Recuerden, hoy también subo fotos en Instagram por si quieren pasar a ver. También dicen en vivo. Entonces tienen contenido en todos lados. Los quiero muchísimo. Y nos vemos al siguiente. Tengan cuidado al jugar. Besitos. Bye. Hola, los saludos de hoy son para Germán García. Otro más para Graciela Solís Solís. Para Ailén Cacahuate. Para Diana Cesario. Y para Odraude Bebé. Y aquí están los seis comentarios que pusieron el emoji secreto. Recuerden que este lo doy por historias de Instagram cada que subo un video. Nos vemos al siguiente. Bye. Bye. Bye.